Un coche, no, yo pienso que es calamar, no sé, ¿eh? Siembla la caña bastante, puede ser calamar. ¿Cómo funciona esta balística roja? Bueno, parece que se pusieron activas, ya vamos aquí desde las 7 de la mañana. Este va por NOA, este calamarcito va por NOA. Aquí tenemos, mira qué bonito, qué ejemplar más bonito. Vamos a meterlo en el caldero, primero le vamos a hacer una fotito, como se merece. A ver. Como digo, va por NOA. Sabes que no me olvido de ti. Vamos pa' aquí, calmarcito, al calderito. Ahí. Pues ya veis, ando con la... Con la balística. Vamos a por más, venga, que se caliente el chollo. Carlitos, ponle la balística. Venga, es que andan ahí ya, venga. Ponle ahí el pescado. Yo me tengo que calentar un poco que me, me, me metí una mojadura ahí. Mojadura, corto en la mano, ay, las tengo ahí conmigo. Ya está picando otra vez. Ponle la balística. Llegaron muy tarde. Muy, muy tarde. Estaba mirando que me estaban tirando. Llevamos aquí desde las siete. Tres de la mañana. Y aún no salía el sol, aún anda por ahí detrás. Venga, Carlitos, dale ahí. Venga, que andan ahí. Venga, ya está. Carlitos con las T-Rex de Adidas muy buenas zapatillas con eso no te mojas los pies como hice yo por pasar para aquí, para esta piedra me vino una ola y como resbalé para atrás y al agarrarme pues me corté un poco ahí el dedo cosas que pasan hay que viene el calamar corre mira aquí como tira de corriente mira la embarcación como tira bueno ya tenemos el primer calamarcito desde las 7 de la mañana manda caray qué es lo que hay qué no coges no coges hombre yo quiero que lleves uno también coño acuerdo a la parque 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 a la cintura y va a sol y va a hacer un alentador pero no lo vi la parque a la banca y va a un alentador Habrá que poner la balística pequeña Bueno, vamos a probar esto otra vez No lanzo muy fuerte con la balística porque me quedo sin trenzado, le saqué un moño, os enseño el moño que le saqué, mira, este es el moño que le saqué Bien Gracias por ver el video